Hola amigos, soy Marta Ortega, feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes arte, cultura y educación aquí en Espacios. Bienvenidos. Por segundo año consecutivo, la Universidad de Panamá organiza el concurso de micrometrajes universitarios con el objetivo de promover la creatividad audiovisual en la población estudiantil. Hoy veremos un especial sobre su primera versión. Mi día inicia tomando un bus a las 5 de la mañana en Torrios Carte, que me lleva hasta San Isidro para tomar un bus que posteriormente me lleva hasta la 24 de diciembre. Allí me quedo en la parada hasta que llegue un bus de Shepo, Cañita, Agua Fría, Darien, que me pueda llevar a la comunidad de Shepo, donde posteriormente, cruzando los cuatro altos, voy a abordar una chiva que me llevará al puerto de Coquira. Estas chivas, por lo regular, siempre andan llenas como gallinero porque todo el mundo va al puerto de Coquira, ya sea de viaje, ya sea de paseo e inclusive muchas personas trabajan para el lado de Coquira. En el puerto de Coquira yo tengo que abordar un bote que me va a llevar a la comunidad de Trapiche. Pero para tomar ese bote hay que preguntar qué bote viene para el puerto de Coquira. Y tenemos muchos problemas con esto de los botes, porque ya no hay botes así como antes, que uno salía constantemente, diariamente. Ahora para uno poder salir uno tiene que pagar un viaje especial, como le llaman ellos. Y lamentablemente con todo y que nosotros somos educadores no estamos en esa capacidad de pagar 40 dólares para salir y 40 dólares para entrar. Cuando es bote normal de pasajeros, solamente pagamos tres balboas para salir y tres balboas para entrar. Otra de las problemáticas que tenemos nosotros los educadores de las zonas de difícil acceso es que no contamos con una casa del docente. Puesto que Meduca no tiene las partidas para realizar las obras, para que se construyan estas viviendas para los docentes. Y los maestros tenemos que solicitarle a los miembros de la comunidad que nos cedan un pedazo de su casa o que nos alquilen un espacio para nosotros poder acomodarnos. A nosotros los educadores nos dan seminarios. Los supervisores siempre nos están hablando, nos están dando seminarios y ellos nos dicen que no porque nosotros vivamos en una comunidad de difícil acceso, no porque las personas sean de escasos recursos, quiere decir que nosotros tenemos que vivir en las mismas condiciones. Si nosotros tenemos los medios y las facilidades de poder comprar nuestras cositas, nuestros muebles, nuestras neveras, nuestra estufa y vivir lo más cómodo, eso nos va a servir a nosotros porque así nosotros vamos a poder mantenernos a nivel, ¿verdad? Y podemos atender a los niños con más naturalidad, con más energía, ¿verdad? Pero si nosotros vivimos en precarias condiciones también considero que eso nos deprime y en vez de avanzar, de ser agentes multiplicadores, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar estancados porque no vamos a avanzar. Ya a medida que fue pasando el tiempo, me fui encariñando con los niños, con la comunidad y vi la necesidad grande que tienen estos niños de que se les brinde esa ayuda, ese apoyo en lo educativo, en lo emocional, en lo social y me quedé encantada, me quedé encantada al grado que mis supervisores me dicen Miriam, ¿cuándo tú vas a pedir tu traslado? Y yo le digo, profesora, ¿traslado? Yo no me voy a trasladar, yo me voy a quedar allí en esta escuela hasta que me salga mi jubilación porque cuando yo termino aquí en esta comunidad van a quedar como dos o tres niños y el Meduca no va a nombrar ningún maestro para que esos niños reciban clases. Mi nombre es Miriam Gutiérrez, soy la maestra de la Escuela de Trapichito en la comunidad de Trapichito de Chile. En el concurso de micrometrajes universitarios pueden participar estudiantes de las distintas universidades estatales a nivel nacional en las categorías de ficción y documental. Seguimos con más. Sonido de matrimonio No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Antes iban a lampadear. Antes para cazar se usaba mucho lo que era la trampa y lo que era la flecha. Antes también para bucear se usaba, no, no se utilizaba lo que era el lente. Antes se utilizaba solamente era foco y machete. Estoy buscando una hoja del palo que se llama pichindé, que se utiliza para limpiar lo que es el lente. Cuando uno va a bucear, el lente se ve nubloso y esto, la hoja, se utiliza para limpiarlo. Yo desde chiquito empecé a bucear en el día, a veces en la noche, como lo estoy haciendo ahorita. Noche de hoy me fue yo en la cacería, ya mañana tengo que comer con mi familia. Bueno, esto mañana le voy a hacer sopa, que es una comida tradicional que utilizamos mucho los emberás. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Estos caminos antes, Chuleta, cuando yo estaba acá en Pulio, que no me había ido a la ciudad, Chuleta, estos caminos estaban feos. Pero bueno, aquí no había camino, esto era un potrero. No se ve movimiento de nada ahora mismo. Bueno, yo venía temprano. Pero bueno, así es la vida, así es la cacería. Cuando veníamos a tortugiar en la noche, este estero se llama el estero de las palmas. Pero antes como había mucha más naturaleza, había más cacería, estos esteros se ponían hondos y entonces los barrancos muy grandes. ¿Ves? Porque a medida que iba pasando el agua de los potreros para el mar, se iba eslampando, se iba creando más caudal. Esa es un refugio de los pájaros marinos para reproducirse. Y muchos corales, ahí hay mucho, una hábitat de corales también en el fondo. ¿Dónde se viene? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Con tu permiso, en la casa tuya y de mi llenón. Así sí, cómo no, gracias. Hola. Chalo. Hola, ¿cómo están? Licha. ¿Cómo va, Chalito? Bien, gracias a Dios. ¿Haciendo algo siempre? Sí, batallando aquí. Sí. Me alegro, hombre. Este es mi sobrino, este es uno de mis sobrinos. El otro está allá, está sentado allá. Gonzalo Herrera. Gonzalo Herrera, Chalo. Primeramente yo vi al señor Pastor Rodríguez haciendo motete y a mí me interesó. Bueno, de ahí me inicié. Primero sacando el bejucu, después lo rendí, después batallando yo solo aquí en la casa. Después el señor que vive allá abajo, que le dice a Chano Pérez, el vecino. Él me dio la clase y, bueno, ahí yo seguí, 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 hasta que por fin aprendí si hay que trabajar con un bejucu fin. Y ese nos lleva más tiempo para hacerlo. Nos puede llevar casi como tres horas, tres y algo. Purio para mí es algo de que quisiera ponerme el nombre de Purio en la frente, porque es algo para mí, como quien dice, ¿no? Di de adónde vienes y para dónde quieres ir. Nosotros tuvimos una vida muy dura aquí, como jóvenes, como pelados, como jóvenes, muy duras. Primero, porque teníamos que trabajar para el hogar. Papo, hombre, carajo, nunca estuvo para venderla, que ya la gente quiere comprárnosla. Ve, la tierra no le da dolor de barriga, ni están haciendo más tierra. No hay que vender esta vaina. Pero a la vez era feliz, porque uno no tenía que comprar casi nada, todo lo cosechábamos. Mi papá, como cabeza de familia, tenía, nosotros llamamos, restrojo, donde sembrábamos la piña, la yuca, el zapallo, el ñame, el otoe, el guandú, arroz, maíz. Les pido para que vengan a tomar la tumba de mi papá y mi tío Tint, que eran las dos, aparte de mi mamá, las otras dos personas más importantes en mi vida que yo he tenido. Por él, soy hoy lo que soy, gracias a él y a la tumba de mi tío Tint. Son dos personas muy importantes en mi vida, con regaños, no me dejaban hacer muchas cosas y yo pensaba que era por mi mal, pero no, hoy en día le valoro eso. Y lo mismo que ellos me transmitieron a mí, le quiero transmitir a mis hijos. Ya lo estoy logrando, o ya lo logré, como prácticamente se dice. Apenas dicen Purio, yo quisiera ser el más grande, porque yo soy de Purio. Y ahora hacemos una breve pausa, pero antes les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, canal GQ Panamá, Facebook GQ Panamá, Estudio Multiuso GQ y Cine Universitario. También pueden visitar nuestra página web, gqpanamá.com. Ya volvemos. La Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá. Líder en investigación, extensión, producción, servicios y una oferta académica de calidad. Con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades y 10 centros regionales. Estamos presentes a nivel nacional. Somos la Universidad de Panamá. En la primera versión del concurso de micrometrajes universitarios participaron 38 videos entre las categorías de documental y ficción. Continuamos con más despacios. La Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.